¡Eso! ¡Aplauso a mamá! ¡Eso! 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 ¡Se queda esto, director! ¡Bájame un poquito! ¡Ponla así, bajititico! ¡Vamos a ensayar! ¡Vamos a ensayar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mamá, vino piedra! ¡Mamá, vino roca! ¡Mamá, vino callao! ¡Eso! ¡Súbeme La música, director. Mamá, ahora, bájalo, director. Bájalo, bájalo. Mamá. Este ser humano que ustedes ven aquí, mamá. Mamá vino aplanadora. Mamá vino a rodillos. Mamá, arrollando todas las que se creen piedra. Todas las que se creen callados. Mamá, demoliéndola. Eso, mamá. Brincando. Eso, mamá, brincando. Mamá, brincando a los obstáculos. ¡Ey! ¡Eso! ¡Rolinda, tú no eres fina, nada! Así me decían cuando me vieron a un colmadón, aplatada, bebiéndome un pote de rojo. ¡Ey! Pero pude demostrarle a toda la gente que se puede llegar del colmadón a la televisión dominicana. A ti, mujer del colmadón. Bájalo un poquito, director. Director, un consejito a toda la gente del mundo. A todos los que me están viendo allá, en todos los Estados Unidos, a través de Telemicro Internacional. ¡Eso! Con repetición. Una retransmisión que se hace. Los miércoles a las 5 de la tarde y domingo a las 7 de la noche. ¡Pum, pum, 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 bomba! ¡Eso, director! ¡Súbelo que la gente está muriéndose de la espina! ¡Eso! ¡Mamá dando agua a beber! ¡Eso, eso! ¡Mamá dando agua a beber! ¡Mamá! ¡Mamá piedra! ¡Mamá callado! ¡Mamá con universidad! ¡Mamá con talento! ¡Mamá con alegría! ¡Eso! ¡Pum, pum, 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 bomba! Este es el contenido del programa de humor número 1 de la República Dominicana. ¡Lumi, camaración! ¡Eso! ¡Tú estás en el tibiris! ¡Tú estás en el tibiris! ¡Eso! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tú estás en el tibiris! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Sí! La gente me aplaudía y ha tirado a mi retrato Eres el rey de la ciudad